Muy buenas noches y bienvenidos al Alcalde Responde. Tenemos muchas cuestiones que tratar hoy con el primer edil de Gandía, con Arturo Torró, así que le saludamos ya. Alcalde, bienvenido. Muy buenas tardes. Comenzamos con un tema que ha provocado el enfrentamiento entre usted y la alcaldesa de Benirredra, la socialista López Cardona, por el proyecto del futuro No Trinqued. También muchos vecinos del municipio, así como el colectivo Unisper Benirredra, se oponen a la ubicación que su gobierno prevé para la construcción de este trinqued. Alcalde, ¿no puede haber consenso en este asunto? Vamos a ver, nosotros ya lo hemos dicho y se lo dije a la alcaldesa, lo hicimos oficialmente, por conducto oficial al Ayuntamiento de Benirredra, que realmente nosotros hemos seguido todo el procedimiento y todos los pasos. El Ayuntamiento de Benirredra y su alcaldesa ha tenido el plazo suficiente para poder manifestarse y para poder alegar lo que crea conveniente. Y durante todo ese periodo, vamos, la alcaldesa para nada ha mandado un escrito, ni ha alegado, ni ha hecho, ni ha recurrido nada. Entonces, una vez se ha adjudicado, bueno, pues su tiempo pasó. Lo que tiene que estar la alcaldesa es estar más atenta. Y si tenía algún problema, haber tenido, porque no puede decir la alcaldesa que esto no ha salido en los medios de comunicación, no puede decir que esto no se ha oído, hemos hecho 20 horas de prensa, hemos hablado, hemos, bueno, ha salido en toda la prensa. Y la alcaldesa se le ocurre, cuando ya está adjudicado, venir a decir, bueno, pues que no le gusta. Entonces, la señora alcaldesa tiene que ser seria, tiene que saber, que no digo que no lo sea, perdón, pero ahora ya su tiempo pasó y yo ya lo dije claro y rotundo, este tema está zanjado. Calde, porque cabe recordar, usted así lo dio a conocer en una rueda de prensa, que el proyecto que presentaban los socialistas en la anterior legislatura perjudicaba a más vecinos. Sí, bueno, cuando la señora alcaldesa de Benirredra, que entonces es algo que Ardona, funcionaria, o si no, sí, funcionaria del Ayuntamiento de Gandía, o interina del Ayuntamiento de Gandía, trabajaba como asesora del Partido Socialista, el trinquete de Benirredra lo había propuesto el Partido Socialista, vamos, ocupando una frontera mucho mayor, mucho mayor como de más de 100 metros. Entonces, claro, ahí no vio a la señora alcaldesa entonces asesora del Gobierno Socialista que se quejase, pero cuando el gobierno del señor Orengo y el señor Muth propusieron el retén de policía que ocupaba toda la parcela y hacía realmente una pared que tapaba todos los chalets de Benirredra, que ya era asesora y ya estaba aquí trabajando, tampoco la vio oponerse. Y entonces, claro, llega un momento que tenemos que tener muy claro que no puede ser y que las cosas no son así. O sea, los tiempos son para todos. El Ayuntamiento y los vecinos de Gandía han propuesto un trinquete que muchos vecinos de Benirredra lo quieren, muchos. Y luego, pues bueno, pues hay un grupo que no lo quiere, pero han tenido su tiempo para alegar, para recurrir, y esto es la democracia, oiga, y si su tiempo pasó, lo que tenía que estar la señora alcaldesa es hacer menos política y hacer más política ciudadana, y más política ciudadana haber presentado un recurso en tiempo y forma que nosotros podíamos haber estimado o desestimado. Pero ahora, todo lo pasado, claro, es muy fácil venir a culpar, venir a hacer manifestaciones, venir a gritarle al alcalde de Gandía, pero ella ha dejado que su tiempo pasara, ha dejado el tiempo que te da la democracia y la ley para poder presentar tus quejas, tus alcanciones, tus recursos, y ahora no vale como una pataleta venir aquí a decir ahora no lo quiero, no lo quiero, seamos serios, y la señora alcaldesa tiene que dar ahora la cara delante de los vecinos y decir que, bueno, que se ha equivocado y que no lo ha hecho como corresponde a ley, y ya está, y nosotros seguir con nuestro proyecto y seguir adelante, que es lo que va a hacer el Ayuntamiento de Gandía, porque todos los vecinos de Raúl de Corea ya lo quieren, y entonces, por tanto, no tenemos que darle más vueltas a esto. Alcalde, caso Innova, novedades al respecto porque el Ayuntamiento de Gandía no tendrá que devolver, eso sí, al menos por el momento, los 6 millones de euros de la subvención que el anterior gobierno socialista recibió para la construcción del edificio Innova, que sin embargo no destinó a ese fin. ¿Cómo está este asunto? Bueno, este asunto, visto que hemos recurrido otra vez a la audiencia provincial, que realmente, bueno, pues los 6 millones que habían para hacer el edificio Innova, el gobierno socialista se lo gastó en facturitas varias y nunca dedicó a esto, y eso está constatado y hecho, es más, en el auto del juez, aunque archiva, que no hemos entendido, pero bueno, nosotros vamos siempre a respetar las decisiones del juez, pero sí que dice ya claramente en el auto que no se ha destinado y que realmente no se sabe que se ha destinado y que pueda haber un uso fraudulento de este dinero. Por tanto, nosotros recurrimos a la audiencia provincial y el ministerio dice que hasta que esto no esté claro no se sabe si tenemos que pagar o no los 6 millones, o quién los tiene que pagar o cómo se tienen que pagar. Por tanto, nosotros seguiremos. Yo he dicho por activa y por pasiva que este gobierno no tenía el dinero cuando llegó a su gobierno en el edificio Innova y no estaba el dinero, así lo constatan los peritos, así lo constata la contabilidad, y entonces encontraremos un juez que simplemente lo único que le pedimos, investigue, investigue, no diga quién tiene la razón, sino investigue y veamos realmente si ese dinero estaba o no estaba, y si ese dinero se dedicó al fin que había dado el ministerio, que era para hacer un edificio Innova o para que era. Entonces, seguiremos y los que me conocen saben que yo no voy a parar. Y otro asunto, señor Torró, porque usted ha decidido recuperar el sueldo que percibía del ayuntamiento y al que renunció para destinarlo a diferentes fines sociales, en concreto al preventorio infantil, a Buñoleresense Fronteres y a becas para estudiantes de Gandía. Una decisión que ha provocado críticas en la oposición porque dicen no entender cómo se puede donar algo que no se tiene. Bueno, yo lo primero que decir es, ¿hay algo que esta oposición no critique? O sea, ¿hay algo? Nada. Esta oposición está aquí para criticar. Ideas no ha aportado ni una, pero para criticar. Entonces vamos a ver, al principio de año, yo todos saben que retiré mi sueldo, y al principio de este año, con los presupuestos nuevos, yo podía haber incorporado mi sueldo y luego haberlo retirado. Pero si yo incorporo mi sueldo y lo retiro, hay que tener claro una diferencia, y esto es complicado de entender, entre lo que es el coste del sueldo y lo que es el sueldo. Porque cuando tú pones el coste del sueldo, entra IRPF, Seguridad Social y todo tipo de impuestos que pueden haber alrededor. Entonces, yo lo que quería destinar era todo el coste del sueldo. Y para eso no lo puedo poner en el capítulo 1, porque si lo pongo en el capítulo 1, solo destinaría el sueldo, es decir, yo tengo un sueldo aproximadamente de unos 65.000 o 70.000 euros, del cual solo percibo el 50% en dinero, y el resto viene para la Seguridad Social o para lo que tenga que venir, si lo hubiese metido en presupuestos. Como he puesto el coste del sueldo, entonces el coste sí que ya son los 65.000 euros completos, que nos da para darle al preventorio 25.000, que nos da para darle 10.000 euros a la buñolera para contratar un cocinero, y nos da para dar 1.200 euros en 25 becas, o 25 becas de 1.200 euros para chavales que, bueno, pues tengan una economía delicada. Esto, que no entiendo por qué le ha molestado a la oposición, que no lo entiendo, y yo así se lo dije, ellos tienen tres o cuatro sueldos, yo les invito a que den su sueldo, pero que critiquen, que yo entreguen mi sueldo, que es mío, y me lo podía haber puesto al principio de legislatura, haber puesto mi sueldo, pero como yo ya dije en su día que no lo cobraría, y es más, para algunos que puedan pensar otras cosas, en la oposición tampoco lo cobraba, o sea, yo nunca he cobrado sueldo, y es más, lo que me correspondía de derechos de comisiones, tampoco las cobraba, o sea, yo nunca he cobrado en este ayuntamiento, entonces, lo que yo sí que quiero decirle clarísimo a esta oposición, es que, bueno, pues que dejen hacer, y que al fin y al cabo que se alegren, porque el preventorio infantil va a poder tener continuidad, gracias a esta parte, a estos 25.000 euros, que las buñoleras van a tener un cocinero, y que van a haber 25 chavales, que van a tener 1.200 euros, para cuando cambien del bachiller a la universidad, y que a esas familias que no tienen recursos, familias de Gandía, y empadronadas en Gandía con más de 5 años, puedan tener, bueno, pues un recurso, que mientras yo sea alcalde, se va a mantener lo que es mi sueldo, y lo hago porque es mío, y con uno con su sueldo, pueda hacer lo que crea conveniente. Entonces los señores de la oposición lo que tienen que hacer es tranquilizarse, y, bueno, hacer lo que tengan que hacer, porque hacer hace poco, nada más que, pues bueno, armar líos en los plenos, y bueno, una política, la verdad, nefasta, que es la que está acostumbrada la izquierda. La izquierda, lo único que sabe hacer es quejarse, chillar, sacar pancartas, manifestaciones. Entonces, nosotros, cuando éramos oposición, vamos, era una oposición, y mire que Carla Ripoll, Carla Ripoll era valiente, y yo creo que a mí, cuando se me hincha la vena, también soy de los que me altero. Bueno, nunca se nos ha oído una oposición, nunca hemos hecho ninguna manifestación, nunca hemos traído pancartas, nunca hemos hecho nada, y sin embargo, bueno, pues estos señores los aguantamos todos los días, todos los días, pero esta es la izquierda de este país, y es la izquierda que quiere llegar al poder, otra vez creando mal clima, y no viendo que este país está avanzando, y que Mariano Rajoy está llevando el país como tiene que llevarlo, y que hoy mismo, ayer, una de las empresas de valoración internacional más importante, nos sube, desde que comenzó la crisis, nos sube la valoración, y la confianza de este país, pero ellos no lo van a ver, porque ellos quieren volver a lo mismo, quieren volver, donde tienen que volver, que es a seguir, pues bueno, comiendo de la teta que dejaron. Calde, cambiamos de asunto, porque comienza a coger forma uno de los proyectos estrella de esta legislatura, el mercado municipal, que albergará la recién remodelada Plaza del Prado, un proyecto que iba a ser financiado con el Plan Confianza, pero que finalmente hemos conocido, que asumirá el ayuntamiento con un coste aproximado de 800.000 euros, ¿pueden hacer frente las arcas municipales ahora a esta suma? Bueno, esto es algo que se explicó, y yo me gustaría hacer un matiz. Nosotros hemos sacado ahora el proceso, porque el mercado no puede estar parado, porque ya está hecha la plaza y necesitamos sacarlo. Sacamos este mercado, pero nosotros ya tenemos fórmulas para poder financiar. En principio, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos repercutido a 20 años, que es lo que van a pagar los que estén allí, para que, digamos, de alguna forma, legalmente pueda salir el proceso. Pero ya le digo yo que antes de que esté acabado ese mercado, tendremos las fuentes de financiación, tendremos que reajustar el Plan Confianza, porque algunos flecos que sobran de dinero que se van a destinar y que al final el mercado saldrá con un coste o prácticamente irrisorio o nulo. Pero, bueno, pues a algunos que les gusta lanzar las campanas al vuelo y el Partido Socialista, que está todo el día empeñado en que todo sea negativo, son cenizos profesionales, como decía el conseller Máximo Bush. Bueno, pues están empeñados en esto, pero nosotros, adelante, hemos sacado el proceso para que el proceso tenga viabilidad y después veremos lo que tenemos que hacer. Un mercado municipal que usted ha insistido necesita ya una ciudad como Gandía, capital. Bueno, pues el otro día venía un informe donde municipios y provincias que ciudades más grandes de X, como Gandía, deben tener servicios que no tienen otras, ¿vale?, como es el mercado municipal. Y nosotros, yo entiendo que Gandía tiene que tener un mercado municipal, tenemos que revitalizar la zona centro y este mercado le va a dar un ambiente, le va a dar un ambiente de capital. Y vuelvo a repetir, ciudades como Oliva, ciudades como Tabernes tienen su mercado y no pasa nada. Y entonces, el mercado es necesario, la gente se va a dar cuenta que hay muchísima gente a favor del mercado, muchísima, pero vuelvo a repetir, muy importante, están los cenizos profesionales que son los de la oposición que ellos, da igual lo que hagamos, les va a parecer todo mal, porque ellos en 28 años han sido incapaces de hacerlo. O sea, estos señores fueron los que cerraron el mercado municipal de Gandía. Estos señores fueron los que no atendieron a los comerciantes que habían en el mercado municipal y dejaron que cerraran. Y estos señores fueron los que cambiaron por un supermercado. Que evidentemente se ha demostrado, y así lo sabremos, que no era el sitio ideal ni para un supermercado. Que tenían que haber hecho unas instalaciones, con eso más de 200 millones que se han gastado en 28 años. Pero ellos están en otra guerra, ellos estaban en otra dimensión y hoy les molesta que este gobierno sin dinero endeudado hasta las cejas esté haciendo más actividad económica y haciendo más cosas que han hecho el gobierno socialista en 28 años. Alcalde, polémica en torno a la selección del futuro presidente o presidenta de la Federación de Vecinos. ¿Cómo está este asunto? Bueno, pues es más de lo mismo, más de lo mismo. Los miembros del Partido Socialista, que quiero recordar, que uno de los que ahora está rasgándose las ventiduras, que es, con todos mis respetos, uno de los presidentes, el presidente de Benípez Car, bueno, pues está haciendo críticas de que se está haciendo mal. Nosotros no nos vamos a meter. Si hayan habido dos candidatos que se han presentado, que gane el mejor. Pero claro, el señor Ribes, que tengo que recordar que era miembro de confianza del señor Orengo, ahora está intentando que, bueno, pues que la Federación sea del color que a él le interesa. Nosotros no tenemos interés en ningún color. Nosotros queremos, primero, darle la enhorabuena al presidente saliente, que es el señor Cáceres, que creo que ha hecho una labor y no se ha politizado. Dar la enhorabuena a la Junta, ¿vale? Y dejar que este proceso vaya como tenga que ir. Si se ha presentado una señorita, una señora, Laura Monroy, que quiere ser, y si se ha presentado otra persona de Gandía, que quiere ser, pues que se hagan elecciones abiertamente y quien sea el que tenga que ser. Pero dejemos ya de politizar la Federación porque esto no lleva a ninguna parte. Y desde aquí, como alcalde, darle mi más sincero, mi más sincera enhorabuena al presidente, que sale, y a la Junta, y que realmente son los que tienen que decir cómo se tiene que hacer el proceso. Y dejémonos ya de liar y de estar todo el día intentando llevar a juzgados y que es lo que está intentando, bueno, pues esas dos o tres asociaciones de perfil claramente socialista y que quieren que vuelva otra vez a ser un instrumento para bombardear al gobierno. Y nosotros les decimos valentía, adelante, transparencia y que gane el mejor y ya está. Veremos cómo acaba este asunto. Alcalde, terminamos con una noticia positiva en el ámbito de la educación para Gandía y es que la Consellería no eliminará la unidad infantil de tres años del Colegio Les Folles de Gandía. Un cambio de actitud que se achaca también a la lucha del gobierno en este sentido y a las presiones y también al papel fundamental que ha tenido el centro educativo, por supuesto. Sí, nosotros nos reunimos con el director y con, en fin, presidentas de Lampa y profesores, en fin, un poco la coordinadora que se montó para defender esta causa. Nosotros, y así se lo dijimos, independientemente que en la Chaita Valenciana sea del color que sea PP, PSOE, quien sea, yo soy alcalde de Gandía y yo tengo que defender a los ciudadanos de Gandía y la concejala Marta Cháfer, así de la concejala de Educación, también lo sabe y hemos defendido con uñas y dientes y hemos dicho que este colegio tiene que seguir y tenía que seguir, ¿por qué? Pues porque lo veíamos de lógica y entendíamos que tenía que seguir porque la playa va a crecer y ¿por qué? Poquito a poco cada día hay más alumnos. Entonces, veíamos incongruente que esto se cerrara, además los informes del centro son muy buenos y muy positivos y por tanto lo hemos peleado los dos y bueno, digamos, hemos conseguido lo que también la consellería en principio plantea, pero luego hace un pequeño estudio y se da cuenta que no lo tiene que quitar y ahí estamos. ¿Su gobierno también ha apostado por la educación de esta ciudad como con lo del San Francisco de Borja, del colegio? Nosotros, en esta legislatura, en la oposición, conseguimos el San Francisco de Borja, conseguimos adelantar Botánica Vanilles. Este año, en breve, la gente va a ver que comienzan las obras del Cervantes. Yo creo que la labor que estamos haciendo, nadie puede decir que es una labor contra la educación, sino muy al contrario, estamos remodelando, estamos cambiando institutos y estamos pintando, adecentando institutos que no nos corresponden. La semana que viene tenemos aquí al secretario autonómico de Educación que viene a ver el Auxia Mark y también viene a ver el Jonathan Martorey, Jonathan Martorey, no, Enric Valor, el Enric Valor que yo fui a verlo y realmente no está en condiciones. Y he hecho venir al secretario autonómico que además es un amigo mío y amigo de la casa, un hombre enamorado de Gandía y que nos está dando muchísimas cosas de las que necesita esta ciudad. Por lo tanto, yo no sé quién se puede quejar porque como hemos estado ahora, no hemos estado nunca. Pero bueno, vuelvo a repetir que los tentáculos del Partido Socialista en esta ciudad después de 28 años son muy largos y siempre tienen alguno que mueve, mueve la estructura para que haga ruido. Pero nosotros y los ciudadanos que lo tengan claro, nosotros objetivo a objetivo y ahí tenemos claro San Francisco de Borja está hecho, el Cervantes se va a hacer, remodelación de institutos se están haciendo con lo cual vamos, incluso vamos a hacer un colegio internacional que es otro ámbito que no compite pero también vamos a hacer en Gandía. Estamos con las escoletas trabajando en un sistema educativo yo no diría que mejor pero muy vanguardista ojal, no creo que nadie se pueda quejar. Calde, pues lo dejamos aquí porque no nos queda más tiempo y en el próximo programa abordaremos más cuestiones que como siempre se nos quedan en el tintero. Gracias por estar con nosotros y cedernos su tiempo. Gracias siempre a vosotros. Y a ustedes les esperamos en una nueva edición. Gracias y buenas noches. y buenas noches. Chau.